¡Hola, hola! Bienvenidos a Todas las Tardes. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar ahí de otro lado, como todos los días, acompañándonos. Muchas gracias a vos, te digo, gracias. Gracias, gracias por estar acá. Hasta las cinco y cuarto haciéndoles compañía. Esperemos que grata compañía. Bueno, hoy veíamos las imágenes de un tremendo robo. Ahora las vamos a ver. Pero hay algo particular que es cómo este niñito que vemos en cámara defiende a su mamá de los ladrones. El robo y las imágenes son tremendas. Lo golpean al nene, lo tiran al piso. Y el nene automáticamente patea, la madre lo protege y se lo lleva. El coraje al chico. Y ahí acomoda, ¿no? Uno ve estas imágenes y decís, está bien, está mal. Digo, me parece que es como casi instintivo lo que hace. Bueno, estamos con el Vesia Trigo, que es nuestra psicóloga, que va a saber explicarnos mejor que nosotros. Pero a mí me da la sensación, viendo estas imágenes, ahora vamos a ver si estamos con Matías Lanzi y el móvil. Pero a mí me parece interesante hablar sobre las imágenes, porque uno lo ve y decís, ¿qué hace? Pero no es casi natural que ese nene defienda a su mamá. Sí, totalmente, eso no es racional, es instintivo, como vos dijiste. De que la mamá está en peligro y entonces, bueno, hace lo que él puede hacer, dar patadas en ese momento. O sea, cuando más pude ser fuera del aire, que quizás cualquiera de nuestros hijos lo haría. Porque es una reacción así natural que te saldría. Yo me imagino en una situación así de chico, para con mi vieja, y también querría defender sin pensar que la persona es más grande, que me puede hacer daño. Pero exactamente, es instintivo. Depende de las características del niño. Este niño evidentemente salió a defender. Podría ser un chico que se hubiera quedado paralizado, porque se hubiera quedado asustado. Ahora, fíjate el detalle que ahí son... Después la madre protege al hijo, ¿viste? Como una cadena de protecciones ahí. Sí, la madre va y lo saca para que el ladrón no lo lastima. Claro, prefiere que le lleven el auto, pero sacando al chiquito. Porque dice que vuelve a ingresar al auto abriendo la puerta para sacar las bolsas de las compras. Y la mochila del colegio del chico también saca. Así es. Ahora, el chico defiende lo más preciado de su corazón, ¿no? Es su madre, a su madre la están atacando, y él no duda empatear a un delincuente que no sabe con qué le puede venir. De hecho, lo había tirado al piso un segundo antes. Lo empujó, lo empujó, después él vuelve. Ahora, ese amor y esa necesidad del hijo por la madre, ¿no? Me parece que tiene que ver con algo más irracional que es el poder defenderse. O sea, me parece que es algo más que traemos los seres humanos que frente a un ataque queremos inmediatamente como defender a nuestra mamá, pero al mismo tiempo sale esta cosa más vital, te diría, ¿no? Más visceral. Claro, el chico arriesga su vida. Arriesga la vida de él y de la madre. Él no tiene noción de lo que arriesga. Él reacciona. No, no tiene noción de lo que arriesga. Él sufre un tironeo y patea. O sea, no es que le pegan a la mamá y él se mete en el medio. Digo, hay como una situación que creo que nos pasaría a todos, salvo que nos paralicemos, porque es lo que hablamos siempre. No sabemos cómo reaccionamos ante una situación tan extrema. A mí lo que me genera este video, más allá del impacto de verlo, es pensar, bueno, ¿a partir de qué edad empezamos a hablar con los chicos de que esto puede pasar? Porque así como decimos todo el tiempo acá, no hay que reaccionar. Si te vienen a robar, hay que entregar las cosas, no hay que defenderse. Sabemos que la adrenalina puede hacerte accionar, pero no conviene. A la vez con los chicos, uno no los quiere asustar de que estas cosas pueden pasar. Pero yo siento que a los chicos hay que decirles que pueden estar en peligro, que pueden salir del colegio y les pueden manotear un teléfono y que no hay que reaccionar. ¿A partir de qué momento se los hace? De los seis años, que es cuando empiezan la primaria. Que ya tienen muchísimo más conocimiento. ¿Qué les decimos? ¿Que hay gente mala en la calle? Lo que hay que decirles es que frente a una situación de violencia tienen que quedarse quietos y entregar lo que tengan. Eso es lo que uno aconseja. Después es otra cosa lo que el chico haga. El dicho al hecho, el largo es el trecho. A nosotros nos pasa algo que no sabemos que nos va a pasar. Cuando te sacan la cartera, ¿cuál es tu primera reacción? Manotearla. No es decirle, toma, llévatela. Uno no dice toma, llévatela. Más bien, trendesa. Sobre todo los chicos no tienen esta noción del peligro. Yo lo escucho, yo tengo un hijo varón y siempre es como, pero se lo hubiera pateado. Usted no hubiera hecho nada. Le digo, usted se queda quieto y tranquilo y espera que se vayan. Pero todos tenemos esa reacción. Ni hablar de los chicos que se creen que son invencibles también y que pueden hacer cualquier cosa como el superhéroe. Pero explícate lo que decía Nequi también. Si a un grande, o como decía Albecia, le pasa que ante un robo, en el porcentaje de la gente de la minoría es la que entrega, como decía Tati recién, entregar todo. Tenés que estar muy consciente, priorizo mi vida, mi salud, mi integridad y de los que me rodean para entregar todo. Toma, llévate todo, no nos hagas daños. Pero el instinto es, realmente, retener y defender. Pero ojalá uno pudiera hacer eso. Pero tenemos lo que trae Tati, que me parece que es importante. Enseñamos a nuestros chicos que están pasando estas situaciones y que realmente tienen que estar preparados para despojarse, como hizo Tati. Tati dijo, yo entregaría todo. Entonces, eso hay que mentalizarlo. No se hace en el momento. Hay que prepararse para eso. Iglesia, ¿y qué le decís, siguiendo lo que te preguntaba Tatiana, qué le decís a este chico después de haber reaccionado de esta forma? ¿Qué le decís a este chico? Después, claro, después de haber vivido un momento violento, haber pateado, haber arriesgado su propia vida. Es que el chico que reacciona de esta manera, seguramente va a sentir que estuvo bien lo que él hizo. Pero ¿y qué le podemos decir nosotros? Bueno, primero hay que tratar de un poco pescar si el chiquito está asustado o no, o si está envalentonado. Porque él al patear, es la madre la que lo saca. Pero él no lo patea, bueno, si lo tira, lo tira, lo tira. Lo tira, el piso lo empuja. Entonces, habría que tomar ese ejemplo. Mirá, vos quisiste defenderme, yo te lo agradezco un montón, porque evidentemente fue lo primero que te nació, pero fíjate cómo te arrastraron por el piso. Entonces, yo creo que hay que empezar a pensar en que las familias tienen, o que salir acompañadas, porque ya no podemos estar solos, ni sacar las cosas de adentro del auto. Igual es una locura. Hay que salir acompañados. ¿Cómo se lo arrastró todo el mundo tiene coche en la casa? Bueno, depende un poco de las zonas también. Pero él decía, esta mujer, no es que se colgó y dejó las puertas abiertas, estaba en el trámite de tiempo, justo y necesario de bajar las cosas. O sea, representando la acción de cuando uno se baja. Lo que hacemos todos. No es que dejó las puertas abiertas, que se colgó, que estaba hablando por teléfono. Sí, sí, pero estamos viviendo muy mal. Si tenemos que hacer una emergencia, decíamos la uno menos, una mujer menos, creo que hay que hacer una emergencia también por estas situaciones. No estamos viviendo tranquilares. Perdón, igual retomando lo que decías de salir acompañados, es una mujer que a plena luz del día se está manejando con su hijo en el auto. Digo, acá vemos los robos fiañas en donde la gente te rodea. No podemos pretender, hay gente que vive sola, hay gente más grande. La responsabilidad es del Estado de cuidarnos, no de nosotros que estamos tomando mecanismos como los vemos todo el tiempo. En el mientras tanto hacemos lo mejor que podemos, pero si nosotros transmitimos que la gente tiene que salir acompañada, el que no puede parece que está fallando él, y yo vengo a trabajar y no puedo. No, claramente no nos falla. A mí yo me quedo con algo importante que es lo que dice Elbecia, que tenemos que empezar a internalizar, no sé si está bien dicho, que no hay que reaccionar, eso nos lo tenemos que grabar a fuego, que hay que tratar de no reaccionar y eso es lo que tenemos que enseñar a los chicos. Eso es una parte, la otra parte, hay que pedirle al Estado que haya más seguridad, pero mientras tanto yo creo que esto de, ustedes dicen, bueno, pero entonces ¿cómo vivimos? Y es una gran pregunta. Y a Dios que no nos maten. Así vivimos. Aparte en ese lugar hace un mes... Sí, vamos a ir con Matías Lanzi, que está en Bernal, que justamente hace muy poco tiempo, como decía Niquita, hubo un robo también. Estamos con Matías y con Juan Manuel, que hace unos días intentaron robarle el auto ahí, en el mismo lugar. ¿Cómo va Matías? Sí, Maju, en la calle Chiclana, al 800. Acá fue donde le robaron a esta mujer con su nene de 8 años. Acá había dejado el auto para seguir haciendo las compras y es una mujer que vive acá a dos cuadras y que tiene mucho miedo. Estuvimos en la casa de ella y sin embargo nos dijo, no quiero hablar, tengo mucho miedo por mí, por mi hijo. Ella pudo recuperar el auto, estaba en Wilde. Y también se acercó una persona a devolverle los documentos que incluso les pidió plata. Pero bueno, más allá de eso, hay que contar que acá hace un mes tuvimos el robo a Juan Manuel, como vos decías, unos motochorros, dos motos que vinían, cuatro personas. A él sí la apuntaron con un arma. Y si te parece, podemos verlo, Maju, cuando vos quieras. Sí, ahí estamos viendo, Mati, las imágenes mientras vos estabas hablando. Ahí vemos las imágenes de los motochorros. Son cuatro tipos en dos motos. Bueno, estos iban armados, por suerte salió todo bien. Digo, lo que uno se pregunta es zona liberada, es común. Ya no es zona liberada, sino que es arriesgado en todos lados. La verdad que uno no sabe muy bien qué pensar. Porque al principio decís, bueno, zona liberada. Bueno, no, pero pasa todo el tiempo a cualquier hora, en cualquier lugar. Bueno, estamos viviendo un momento bastante embromado. Que se junten los vecinos. Yo creo que hay que hacer un trabajo en varios lugares. Con estos tipos armados, que están dispuestos a todo, porque vemos que los arrastran, que los cagan a trompada, que los balean, ¿qué hacen? No, en ese momento es como dice Tati, hay que entregar las cosas. Para eso hay que entregarse. No está preparado para que te pase esto. Pero fíjate que ni siquiera podés pararte en un lugar, bajar tus compras, es realmente totalmente... No sabés en qué momento aparece. Sí, estamos en una locura. Vamos a hablar con Juan Manuel Mati, si vos lo tenés ahí con vos, para ver cuál es la situación, cómo se le ocurrió a Japarse, la reacción, digo, qué es lo que pasó. Hola, sí, buenas tardes. Hola, Juan, gracias por hacer el tema. ¿Cómo fue el robo que viviste? Y justo yo llegué a trabajar y estaba yendo acá a mitad de cuadra y me bajé del auto y me apuntaron con el revólver dos motos y eran cuatro. Y bueno, me metí dentro del auto y me encerré. Y bueno, me empezaron a apuntar con el revólver, me empezaron a golpear con el revólver en la ventanilla, que le abra, que le abra, que le abra, empezaron a forciar la puerta y bueno, tené la puerta cerrada y bueno, lo que hice fue agachar la cabeza y cubrirme con el brazo y poner el auto en marcha y darle para atrás. Mati, ah, no, tenés retorno. Juanma, Juanma Majulozano, te saluda, gracias por acercarte al móvil. Juan Manuel, después que hiciste todo eso, que realmente lo que hablábamos recién, uno no sabe cómo reaccionar, ¿te cayó alguna ficha, digo, de qué locura lo que hice o fue lo que te salió en el momento? Digo, ni lo pensaste, dijiste, retrocediste y te fuiste. Y pasó en el momento así, como me salió, subimos arriba del auto y me salieron dentro del auto. Claro. ¿No tuviste miedo que te disparen? No. Sí, tenía miedo, sí, 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 tuve miedo, sí. Claro. Juan Manuel, ¿cómo es el barrio? Últimamente se volvió inseguro, siempre fue inseguro, digo, porque conocíamos las imágenes de esta mamá que fue asaltada cuando bajaba el auto con su hijo. ¿Es un barrio que últimamente se puso peligroso? Sí, ahora sí, bastante, de día, de noche, en cualquier momento, horario. ¿Qué robos podés comentarnos acá cerca? Por ejemplo, porque me hablabas de una verdurería también, ¿no? Sí, en la verdad, mismo que me hicieron la fan a mí, al día siguiente la fanaron acá a 10 cuadras, en un verdulero y, bueno, y a los clientes. Juan Manuel, ¿una de tus hermanas estaba mientras le robaban a la mamá y a este nene? Porque trabajaba por ahí, ¿esto es así? Sí, la mayor, la de la que... Sí, sí, a la tarde viene a laburar, pero hoy no sé si viene a trabajar, porque tiene otro laburo ella. Claro, ¿y tenés idea cómo fue? Digo, porque yo, a mí lo que no me queda claro es si esta gente viene en moto, si va caminando, si bajan de un auto, no sé cuál es la situación. ¿Qué? ¿Hay policías ahora ahí? Ah, gracias. Claro, llegamos los medios, hay policías siempre mismo. Sí, hasta hoy, bueno. Se escucha. Si tu hermana, ¿cómo los vio? ¿Que si venían en moto, si venían caminando? Eh, ¿de quién sigo? Los que le robaron a ella. ¿A ella? No, caminando, caminando, venían de Don Bosco. Eran tres, dos hombres y una chica. O sea que venían caminando, o sea que no es la misma modalidad que tuvieron con vos, que eran dos motos con cuatro tipos, armados encima. No, 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 los chicos, estos que le robaron a la chica el auto, no estaban armados. Ahora, ahí está. Los han detenido, eh. Ah, los detuvieron a los tres. Sí, acá me están diciendo, primero hay cuatro aprensiones, no voy a dar los nombres de los cuatro aprensiones, porque los cuatro aprensiones liberan, y después de liberar estos tres, queda así detenido Matías Kevin Gómez, es el único detenido por el Departamento Judicial de Quilmes, mientras que los otros tres, como fueron liberados, no vamos a decir nombres. La mujer, por ahora, veo que no. O sea que por ahora de este robo hay un solo detenido. Y ya se encontró el auto. Sí, que es lo que hablábamos. A lo mejor también son esos robos. ¿Se acuerdan? Me hizo acordar esta mujer que bajaba en ese auto rojo que justo pasaban y ella venía al supermercado. Sí. Digo, por ahí son situaciones que te encuentran, ¿viste como en la película Nueve Reinas? Que te encuentran a vos, qué sé yo, vienen caminando y te tienen servido, como quien dice, y te roban. Porque uno puede estar alerta. No sé si estos tres venían pensando en robar justo un auto, porque después encuentran el auto, encuentran los documentos. O por ahí vienen de una seguidilla, y están especulando con el que está distraído, y ahí van y accionan. Pero uno siempre trata de estar alerta. Ahora, hay un momento en el que uno, o sea, pierde esa atención por distracción, o porque vas a meter la llave o porque te sonó el teléfono o porque se te tapó un chico. O porque tenés que vivir naturalmente. Entonces, en estado de alerta, le pregunto a Albecia, ¿se puede estar permanentemente para cubrirse de este tipo de situaciones? Es agotador, es imposible. ¿Pero es sostenible en el tiempo? No, no, no es posible. Pero yo formé parte del grupo Vecinos en Alerta. Allá en San Miguel fue la primera que generó el nombre, les cuento. Y la verdad que nos habíamos armado entre los vecinos para ayudarnos. Entonces, estamos todos comunicados. Cuando entras, cuando salís, en tu casa, cuando estás en un supermercado, ahí la cosa ya no. ¿Y hay una actitud corporal que uno pueda adquirir para parecer que uno está en alerta todo el tiempo? Y hay que desarrollarla, Neki. Es una cuestión de entrenamiento. ¿Cómo se la cobra? Uno tenés que desarrollar y estar con las antenas todo el tiempo. Pero como dice acá, Lio, hay un momento que bajás la guardia. Claro. Porque no podés estar todo... Por eso pregunto si hay una actitud. Hay una situación que es clave. Ya aprendimos, aunque está mal, aprendimos y nos acostumbramos a que no podemos ir por la calle hablando por celular o mandando mensajes de texto porque bajás la guardia. Pero se sigue haciendo. Se sigue haciendo. Se sigue haciendo. Pero cada vez menos. Pero cada vez menos. Ya cada vez menos la gente. La gente entra a un negocio. Sí, se repara. Viste típico que entras a un negocio, le pedís un minuto para hablar por teléfono, salís y lo pagás. Si vas escuchando música, es lo mismo. Todo lo que te resta atención de lo que está pasando alrededor te deja mucho más desprotegido. Sí, pero hay que adquirir, además de la atención, hay que adquirir algo que es volver a conectarse con los vecinos. Que se había perdido porque la gente se encerraba en la casa y entonces... No sabías quién vivía al lado. Exactamente. Hay que empezar a hablar con el vecino, saber quién es, si me pasa algo. Yo tengo un vecino en frente de mi casa que cada vez que entro y salgo está parado esperando que entre y salgue con el portán. Entonces estas cosas hay que poder hacerlas. Ahora vos decías recién la alerta vecinal, ¿verdad? Eso decías. Vecinos en alerta. Vecinos en alerta. Escuchamos en más de una oportunidad cuando hablamos con alguien que sufre algo similar a esto que están los famosos grupos de WhatsApp. Las cámaras comunitarias entre todos pagan un par de cámaras que algunos las pueden tener en el celular o en un monitor en su casa. Los barrios todos deberían tenerlas. Claro, bueno, lamentablemente no las tienen, pero sería un buen elemento para poder, por lo menos, saber si pasa algo. Sí, pero ahí hay un problema. ¿Sabes por qué no hay cámaras en todas las esquinas? No solamente porque son caras, sino porque no hay la suficiente cantidad de gente para monitorear la cámara. Porque la cámara no tiene ningún sentido si no hay una persona que la monitorea. Pero por lo menos para que le sirva de testigo para el después, para buscar a quien delinquió y demás. También cuando ponen las... Pero lo que yo acabo de decir... Donde están las guardias, la gente, después los vecinos no pagan, digamos. Hay que organizarse un montón. Claro, pero lo autoreferencial. Es bueno tener un vecino que cuando uno entra y sale está atento al ruido del motor. Pero no puede ser uno para todos. Tiene que ser entre todos. Entre todos. No sé cómo se hace. Sí, entre todos. Pero me parece que tiene que ver con el registro del otro, no solo por los robos y eso, sino porque a lo mejor vos vivís sola y no te vieron salir en todo el día, entonces están atentos a ver qué pasó con el vecio, o qué pasó, che, majo, no la viven todo el día. Pero es un barrio solidario. Eso está buenísimo en todas las situaciones. Y muchas veces te marcan las puertas, ¿no? Te pegan como cosas en las puertas. Bueno, ahí hay que sacar todas las marcas. Te pegan publicidad en la puerta para ver si hay o no movimiento, sobre todo ahora que viene el verano. Sí, que la gente por ahí se va. Porque entonces saben... Cuando te empiezan a tirar todo el diario debajo de las puertas. Sí, bueno. Pero no te dejan la puerta marcada, como algo metido. Sí, eso también. Pero quería volver a algo que trajeron ustedes, del tema de la mamá, alguien contó, no sé si vos, que la mamá estaba con miedo. La mamá de este chiquito, de lo que le pasó. Sí, estaba Matías en el móvil porque nosotros quisimos hablar con la mamá y no quiso. Si la mamá tiene miedo, es un problema. Es un problema porque se lo transmite al hijo. Pero es inevitable. ¿Cómo se hace para no manifestarse? Pero hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Acá hay un tema importante que me están diciendo. Como adulto hay que trabajarlo. Yo quiero volver con Juanma, un segundito con Juan Manuel Almóvili y con Matías, para ver cuál es la situación del barrio, Juan Manuel. Si están unidos como vecinos, si hay cámaras, si están alertados, si tienen algún grupo de WhatsApp, o a lo mejor hasta a raíz de este robo último, piensan organizarse. No, cámaras de acá solamente. No tenemos contacto con los vecinos de WhatsApp. Ahora vemos a policías que están acá, pero no es habitual, ¿no? No, no. Sí, porque ahí veíamos a dos policías. Están por esto que pasó. Lo mismo que... Sí, sí, ahí está el paro de patrulleros en la esquina y bueno, el mismo caso que me pasó a mí también. Estuvieron la policía un día, dos días y se fueron. Claro. Estaba le diciendo acá el texto de último momento, pero acá hay una cosa importante, que cuando la madre y el padre del chiquito declaran, después de este hecho, cuando les roban el auto, declaran que los delincuentes, los dos hombres y la mujer, no estaban armados. Y es por eso también ahí hay un detalle importante, porque el chiquito de 8 años reacciona así. Sí, primero que el chiquito es guapo, le pega un patadón y después se cae al piso, forcejean, se cae al piso y le pega un patadón después. Pero ¿y qué sabe el chiquito? El chiquito no va a haber visto que no había armados, pero a lo mejor la tenían escondida. Probablemente que si el chico hubiera habido un arma, la reacción hubiera sido distinta, hubiera quedado paralizada. Claro, aparentemente no es como el robo que sufrió Juan Manuel, que claramente son motochorros, está todo planeado. Digo, por ahí realmente eran tres chorros que estaban paseando y vieron la situación y la ocasión. Y de hecho la madre vuelve, dicen, porque se había dado cuenta que no estaban armados. Vuelve a buscar la bolsa y vuelve a buscar la mochila, porque aparentemente no podían prender el auto y le decían, porque es automático, ¿cómo se enciende? ¿Cómo se enciende? Ella le dijo jorobate, algo así. Y de hecho se va a marcha atrás primero y después avanza recién. Ahora, volviendo a lo que me preguntaba Necky, ¿qué vamos a decirle al niño? Al niño lo que hay que alertarlo, ahora sí, ya una vez que pasó esto, que realmente no vuelva a reaccionar de esa manera. Y que la mamá y el papá lo van a proteger. Esto es fundamental. O sea, que mamá y papá en esos momentos te vamos a proteger, pero que vos no hagas nada. Claro, una cuestión de sentido común, que hay que ayudarle a los chicos. Es una persona grande que con un solo empujón te puede rentar la cabeza. Digo, no así, no lo vamos a decir así. Pero digo, siempre que un mayor contra un niño siempre va a ganar el mayor. Sí, pero recién hablabas del miedo, recién hablabas del medio que le quedó la mamá. ¿No está bien que les mostremos a nuestros hijos que somos vulnerables y que nos podemos quedar con miedo ante una situación así? Sí, está bien. Pero lo que estoy tratando de plantear es que eso hay que trabajarlo. No se puede estar todo el tiempo con el miedo, porque entonces uno le transmite a los hijos el miedo. Ese miedo. Entonces, el miedo está bien en el primer momento, pero una vez que sabemos que el miedo paraliza, no nos va a dejar pensar, hay que ser adulto y elaborar personalmente el miedo para no transmitirlo al niño. Pero en esa situación. Para que no continúe con los días, digamos. Es una situación que pasó y que nos dio mucho miedo, pero ya está, te vamos a proteger nosotros. Pero depende mucho de los chicos. Te digo, porque he trabajado en consultorios chicos que han sido asaltados con los padres y les cuesta. Es decir, que uno en el consultorio, con el tema de los juguetes, uno lo va elaborando. Pero ¿cómo se le explica a un adulto que en ese momento sepa y tenga la conciencia de reaccionar con alguna cuota de seguridad para que el chico después no agarre toda esa vulnerabilidad que el adulto tiene ante un hecho de semejante importancia? Porque es un tema que hay que trabajarlo en este momento los adultos. Tiene que ponerse a pensar eso. Mente fría en corazón caliente. Sí, sí, pero en ese momento uno sabe que no sabe cómo va a reaccionar. Eso es así. Pero después que pasó, tenés que empezar a poner los paños fríos y empezar a pensar. Como organizar los pensamientos, ¿viste? Casi te diría que habría que hacer un role-playing. Claro, claro. Un role-playing, una dramatización. A mí me impacta cómo ella abre la puerta y va a sacar los cosas. Y que con la cara está la cosa de supermercado. Ahora, Juanma, ¿cómo fueron tus días posteriores al asalto? Digo, porque acá estábamos hablando de los miedos, de cómo uno queda. Digo, ¿cómo fue el después tuyo? ¿Y cómo es tu vida en la actualidad? Y lo mío, y yo... A ver, repití de vuelta, no te escuché lo que me dijiste. Después de tu ruido, vos cambiaste cosas, me contabas, obviamente... Sí, de miedo. Sí, sí, de miedo tengo cuando llego a trabajar, miro para todos lados, o me pego una vuelta a manzana para que no haya nadie, ¿viste? Para poder entrar a mi casa. Caminás de más para garantizar tu seguridad. Sí, o pego una vuelta a manzana, o vengo con luces apagadas a mitad de cuadra, o las pago antes. Sí, estás jodido. Vos sabés más, Ju, pero me permitíme agregarte un detalle que viene a corroborar lo que vos decías, este robo medio al voleo, y que también tiene que ver con el miedo que siente la madre, que es porque ella cree que son de la zona los ladrones, los delincuentes. Entonces, por ahí, si venían justamente caminando por acá y se toparon con esta situación por ahí tan beneficiosa para poder producir un robo, por ahí tiene que ver con que eran gente que conoce el lugar, ¿no? Y que estaba paseando solamente, esperando esto. Exactamente. Bueno, Matías, gracias, y obviamente gracias, Juan Manuel. Cuídate mucho. Gracias por estar en el móvil con nosotros. Hasta luego, Maju. Chao, Matías, hasta luego. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a ir con nuestra compañera, gran compañera, Carlita Churnosky, en el Día Internacional contra la Violencia de Género, un día muy, muy, muy importante. Muere una mujer en Argentina cada 26 horas. Una mujer muere en Argentina cada 26 horas. Vamos a ir con Carla, que está en el Congreso, a ver con quién está y con quién podemos hablar en el Día Internacional contra la Violencia de Género. Los datos son realmente... Alarmantes. Alarmantes, en el mundo, una de cada tres mujeres sufre o sufrió violencia física o sexual. Del 1 de enero al 20 de noviembre hubo más de 290 femicidios. Una mujer cada 26 horas muere en Argentina. Carla Churnosky, la escuchamos, compañera. Hola, buenas tardes a toda la gente en el piso. ¿Cómo te va, Maju? Tengo algunos datos tristes también para sumarte. En los primeros 20 días de noviembre fueron 15 las mujeres asesinadas en situaciones de violencia de género y 202 los niñes que este año quedaron sin su mamá. Algunas de las cifras, casi todas víctimas en manos de sus parejas o exparejas y casi todas, el 75% de ellas en su casa. Algo tremendo y alguno de los motivos por los cuales hoy se marcha en contra de la violencia de género en todo el mundo. Van a haber distintas columnas, van a ir saliendo de distintos lugares y marchando por distintas cuestiones. Hoy va a haber un pañuelazo pidiendo por la ILE, va a haber un protocolazo. También pidiendo por la marcha atrás del veto al protocolo. Y también ahora estoy acá frente al Congreso de la Nación con familiares de víctimas de violencia de género. Toda esta gente está atravesada por el femicidio. Es una asociación que son más de 60 familias que han perdido alguna víctima de esta trágica manera. Los vamos a ir saludando. Ellos nos van a contar cuál es la situación, quién es el nombre. Porque un poco lo que yo pensaba, además de los números, ¿no? Vos, uno piensa de repente cuántas mujeres, cuántos hijos, cuántas víctimas. Pero no son víctimas nada más. Son personas, son mamás, son hijas, son hermanas. Y son familias que quedan absolutamente destrozadas, ¿no? Te pido que te presentes o que se presenten y nos cuenten por quién están hoy acá. Hola, soy Marcela Morera, la mamá de Julieta Mena, asesinada el 11 de octubre del 2015 por Marcos Mancilla. Él hoy está cumpliendo prisión perpetua. Vivía en un noviazgo violento. ¿Están juntos? Estamos juntos en la agrupación. Yo soy Manuel Iglesias. Mi hermana, Laura Iglesias, fue asesinada en Miramar el 29 de mayo del 2013. Fue condenado un muchacho, pero dadas todas las circunstancias del hecho, hubo un montón de irregularidades, un montón de cosas mal investigadas. Ya ahora va por la tercer fiscal que tiene el caso. Y creemos que hay policías involucrados en él. Y la connivencia siempre es necesaria, ¿no? La connivencia de policial o de la justicia. Te escucho, Maju. Sí, Carlita, yo quería un minuto con la mamá de Julieta o con quien quiera hablar. Digo, lo que uno siempre piensa es, una vez que está la condena, los que tienen suerte, ¿no? De que se han condenado estos asesinos. ¿Cómo sigue la vida después de esto? Digo, la mamá de Julieta está con retorno. Ahí está con retorno. Hola, Maju Lozano te saluda. Sí. Yo me quiero tomar el atrevimiento de preguntarte, ¿cómo se sigue después de perder una hija de esta manera? ¿Cómo se sigue después de perder una hija? Es imposible y sobre todo de esta manera. ¿Cómo se continúa? ¿Qué es lo que te hace levantarte todos los días? Mira, se sigue como se puede. Julieta estaba embarazada de dos meses y medio y el novio no quería que tuviera este bebé y la mató a patadas y a trompadas. Y realmente, si te tengo que decir de dónde saco la fuerza día a día, exactamente, no podría definirlo. Sí, el ayudar a otras mujeres, el estar con el grupo, el contenernos, el ayudar a otras mamás, me da esa fuerza de levantarme un poco día a día como para ser resiliente, ¿no? Para poder cambiar un poco la realidad que nos ha tocado vivir, que es tan cruel. Julieta estaba de novia con este tipo, o sea, sí, porque estaba esperando un bebé de este asesino. Digo, cuando salió la condena de él, ¿algo se alivia? Digo, ¿hay parte de alivio, más allá del dolor? Digo, ¿vos sentís que en algún lado hay un poco de alivio ante semejante dolor? Mirá, es un alivio el conseguir justicia, porque nosotros somos de las pocas familias que consiguieron en la perpetua. En nuestro grupo hay muchísimos casos que no han conseguido perpetuo y realmente es tremendo. Sí es un alivio, pero el dolor no pasa, no cesa. No, obviamente que el dolor no, lamentablemente no, pero digo, por lo menos saber que la justicia de algún modo, valga la redundancia, se hace justicia con estos casos, sí, bueno, hay mucho dolor, pero por lo menos alivia que haya justicia, viste, yo pensaba recién en la hermana de esta mujer, en el hermano de esta mujer, digo, la cantidad y la cantidad de chicos y de mujeres y de hombres y de familiares que pasan toda la vida esperando que el alivio de la justicia llegue, porque el dolor no cesa nunca. No. Digo, pero como mínimo necesitamos que haya justicia. Mira, acá presentes en estos momentos hay varios familiares que o los asesinos están prófugos o los casos no han sido considerados como femicidio cuando realmente lo han sido. Claro. Y es tremendo, tremendo estar al lado de compañeros que no consiguen esta justicia, porque si yo llevo esta pena y sigo con esta pena, habiendo logrado la perpetua, para ellos es tremendo, tremendo. Y son casos que, bueno, que estaría bueno poder visibilizarlos. Ahí estamos viendo, mientras hablamos con vos, estamos viendo las fotos de las mujeres asesinadas. Tremendo. Una mujer cada 26 horas muere asesinada. Sí, Carly. Mira, si querés, acá tenemos, bueno, varias víctimas, familiares de víctimas, como te decía recién la mamá de Natalia, uno de los casos es un caso acá sin condena, que tiene todavía a sus femicidas, a sus responsables libres. Es el caso que te voy a presentar acá al papá. No sé si tenemos que volver al piso. Sí, Carla. O tenemos tiempo de hablar con ellos. Volvemos, en un ratito volvemos con vos. En un ratito volvemos con vos. Dale, perfecto. Acá me quedo, Maju, para cuando necesites. Dale, muchísima gente que se acercó al Congreso y muchísima gente esperando que se haga justicia. Porque encima con el dolor que uno tiene que cargar, encima tiene que esperar que la justicia actúe como debería actuar. Hoy se reunieron todas las juezas en Comodoro Pini, juezas y fiscales, justamente por este tema de la violencia de género. Y hablando, todas las juezas y fiscales, dijeron que 6 de cada 10 mujeres han recibido violencia física en Argentina. Sí. 6 de cada 10. Y esto con denuncia. Y una cada 3 en el mundo. Pero con denuncia. Estamos hablando de que si cada una de nosotras, si cada una de nosotras podemos decir si recibimos o no violencia, seguramente casi todas en algún momento, por alguna circunstancia, de alguna persona, de alguna pareja, hemos recibido violencia. Lamentablemente sí. Es tremendo. Lamentablemente sí. Es tremendo. Vamos a cambiar de tema. Obviamente vamos a volver con Carlita, porque es un día muy importante. Vamos a dar un poco de aire. Vamos a dar un poco de aire. Vamos a hablar un poco de amor. Vamos a hablar un poco de creer en el amor. Ay, qué lindo. De la resiliencia, de reinventarse y de volver a creer. De creer en el amor. Ay, sí. Mirá, te voy a dar un zapatazo. No. Voy a hacer una denuncia pública. Pero es como creer en, se cree en el amor todavía. Vamos a creer en el amor. Porque se nos casó Pampita. Se nos casó porque Pampita es como del pueblo. Qué grosa Pampa. Qué linda estaba Pampita. La caro, la caro. Con las cintas. Es tan bella, tan bella, tan bella, tan bella. Como el vestido. Ahora, qué líos hermoso con el vestido. Pero fue un revuelo el vestido que si tuyo, mío, que el nuestro, que Gabriel Lash, fue el diseñador, que es un gran diseñador para mí, uno de los mejores en este momento. Ella estaba preciosa. Yo no cuestiono. Digo, está todo inventado, chicos. Está todo inventado. Sí, está todo inventado. O sea, ¿quién inventa qué? La de la derecha, Zulemita Mene. No, no, no. Vamos a decir primero que ella estaba preciosa y que el vestido que llevaba puesto estaba ejecutada como... ¿No te gustó? No, ella está mucho más linda en Showmatch cualquier noche. Totalmente. Sí, señora. Chicos, terminemos con esto. O sea, vamos a discutir si es copiado o no. El vestido, pero Pampita, que es maravillosamente bella, está mucho más linda. Cualquier noche que lo que estuvo ese día con el peinado ese de lengüe de vaca. Era una cosa hermosa. Bueno, pero ella lo tiene, es así natural, pero por ahí este peinado no era el que mejor le sentaba. Por favor, la lengüetazo de vaca. Hay que separar dos cosas para que la gente entienda. Es moda y es estilo. Pampita tiene un pacto con la cámara. ¿Qué quiero decir con esto? Es una percepción muy personal. Es mejor, me parece a mí, no sé si la palabra es mejor, registra mejor Pampita por cámara, por televisión, que lo que es en persona. Es hermosa en persona. Sí, pero si vos la tenés en persona a Carolina o la ves por televisión, registra mucho mejor por televisión que por cámara. Hay gente que es al revés, hay gente que te dice ah, che, sos mejor personalmente, me parece que Pampita registra mucho mejor por televisión. Viste que está la famosa frase de la cámara la ama. Claro, a ella la ama. Bueno, y eso le pasa por lo general a los modelos. Pero bueno, también era todo para instagramear, era todo instagrameable, ¿viste? Y lo cierto es que los ojos... Sí, viste que estaban todos hermosos, eran todos lindos. Sí, sí, el lugar era precioso todo. Pero lo cierto es que los ojos de la Argentina entera estaban puestos en el vestido de Pampita. Todo el mundo quería saber qué se iba a poner Pampita porque han lucido trajes de novia, vestidos de fiesta, pasadero. Pero la pregunta es si era copia o no. ¿Era copia o no era copia? ¿Con qué se lo comparó? Se lo comparó con este vestido, justamente, que tenemos en pantalla, que es Glee Michelle, que es una de las protagonistas de la serie Glee de Estados Unidos. ¿Quién la conoce acá? Acá en la Argentina no la conoce nadie. ¿Y entonces cuál es la gracia? Pero en Estados Unidos salió en todas las revistas y en la prensa. ¡Me estás cargando! ¡Es un fenómeno mundial! ¿Y qué le pasó? No, la gente acá, lo dijo Necky, yo también le dije, no la conoce. Porque no tiene hijos adolescentes, usted, cualquiera que tiene hijos adolescentes lo conoce. ¿Y quién no pasa el vestido? ¿Los pibes o la gente grande, querida? En este caso nadie, me parece. El vestido estaba muy bien hecho, muy ejecutado, y tenía, a ver, era una inspiración muy romántica, una cita muy bien ejecutada. ¿El diseñador Fabián Cita? No, el diseñador es una cita bien ejecutada. Es decir, una inspiración muy bien ejecutada. Ahora, uno cuando se va a casar, porque yo en un momento cuando me iba a casar, que después arrugué con frenar el gusano. No, que las novias copien vestidos. Estás mirando vestidos todo el tiempo. Decís, yo quiero esta parte de arriba con esta parte de abajo, con esta parte del medio. Y va y le decía al diseñador, si tenés suerte de tener un diseñador, si no le decía a tu mamá. Yo todavía no arrugué, pero si yo voy y digo, quiero el de Pampita. Se te ríe entre ellas. No. Me están haciendo bullying a las cucarachas. Y me parece mal. Si vos decís, quiero el vestido de Pampita, un diseñador no creo que te lo haga, te lo puedo hacer. Te va a quedar corto. Es un excelente modista. Es para tan largo. Pero todos los diseñadores copian todo. Y es obvio. Aparte, tampoco me parece mal lo que copien. No, ya está todo inventado. Esto es muy simple. Acá estamos viendo otras inspiraciones. Ahí está. Acá tenemos otras inspiraciones. Martín Fierro de Cález Orpérez. Claro, como esta actriz y el vestido que usó Sol Pérez en el Martín Fierro de Cález. Es Campanita. ¿Y ella quién es? Es una inspiración. Jessica Goico Echea. ¿Y la hija del Goico? No, no, no. Una actriz española. Es una cita muy bien ejecutada también. Hay que ver cómo ataja. Es una inspiración muy bien hecha. Muy bien. Sí. A ver otra. A ver qué hora tenemos. ¿Quién es? Nuestra amica Biciconte. Y Selena Gómez. Bueno, el vestido es muy parecido. Es igual. Está bien. Está bien, está todo inventado, pero... Pero una cosa es esto y otra cosa es un vestido de novia, querida. El color, el corte. Pero si te gustó... Obviamente, si te gustó, está todo bien. Y la idea es lucirte y estar preciado. Esto es como decía ayer Mugini, que vino a mi programa, y decía, es cuando uno va a la peluquería. Vos no vas con la foto. Claro, no, agarra, él dice, mirá, quiero esta foto, tac. Si yo voy ahora a lo de Lash, después de que le hizo el vestido a Pampita, ¿me va a cobrar más caro? No, es eso. A qué mil dólares. Tenía un detalle que más o menos a mil dólares. ¿Y qué van a hacer? ¿Lo van a rematar al vestido en beneficio de la casa de...? No tengo idea. Chicos, con el lugar que ocupo, un vestido de novia en el placar, que lo done a donde sea. Una amiga mía se hizo las cortinas, lo desarmó porque era terrible, era todo fruncido, hizo las cortinas, te lo juro cuando me lo contó, no lo podían ver, hizo las cortinas, de verdad. Bueno, este vestido tiene una cantidad diferente. No me acuerdo ahora quién lo hizo. Conseguimos la foto. No sé si mi amiga Mabel Romero, una de mis amigas me contó, la semana pasada que desarmó el vestido para hacer las cortinas. Otra inspiración de los dos, dicen Jennifer Lórez y Flor Viña. El vestido es muy parecido, evidentemente es igual. Y el peinado también. Y el peinado igual, todo igual. Sí, el problema es cuando vos buscás todo igual, porque si haces otro peinado y te pones... Pero para mí te puedo decir algo... El peinado igual que lo hago. A veces, para que ya sea el peinado y todo, tal vez la culpa no es de la figura, sino del estilista, la productora, que te da las referencias y le dice al fotógrafo o lo que está armando para esa noche es, vamos con este look. Ya está, ya me acordé quién era. La mamá de mi amiga Mabel Nelly, que tiene ochenta y pico de años, se casó en mil novecientos cincuenta y pico, y cuando después de casarse desarmó el vestido, hizo las cortinas para todas. Te hago toda la casa. Y aparte en ese momento te hago la funda para el inodoro. Pero se había separado la funda para el inodoro. A ver, es válido que si a vos te gusta un vestido... Con volados. Pero me lo dan igual a quien sea. Que el diseñador no diga que se inspiró en las gusas de... Ah, eso es distinto. Eso es distinto. Si me lo hacen de canje, que me lo hagan quien sea. Haceme la cara de Pampita. Gabriel Laya, el diseñador. Eso le pasa a los cirujanos, ¿eh? Sí, también. Van con la foto y dicen, quiero el gusto de fulana, quiero la cara de... Mirá, ¿de quién será mi culo? Bueno, nos vamos a ir a un corte muy chiquitito. En el próximo bloque, Picantito, Rún Rún, ayer estuvo. Ah, terrible, ¿eh? Picantito, Picantito. Con los cinco días del hilo te vas a enterar todo. Sí, mi amor. Sobre todo con una declaración fuerte de Mónica Ferro que venía hablando de la violencia de género que había obtenido... Que había sufrido... No obtenido, sino sufrido en su vida. Hablaba de su relación actual, que está muy contenta con su marido, que no está separada. Pero además se metió en un tema cuando se le preguntó porque ella se había ligado a las trompas por un tema de que no quería dejar de fumar, no podía seguir tomando anticonceptivos. Entonces se le preguntó si adoptaría a un hijo y dijo, no, yo no quiero nada que no sea de mi propia sangre. Y despertó la polémica que todo el mundo empezó a hablar del tema. En los cinco líos del hilo lo contamos más por un ratito. Ahora ya mismo, ya mismo. Elbe, gracias. Gracias a todo el equipo y gracias por invitarme. Un placer tenerte. Gracias. Ya te vamos a dar unos besos ahora en el corte. Bueno, los voy a recibir con mucho cariño. Más te vale. Gracias, Elbe. Gracias. Vamos a un corte muy chiquitito y así volvemos. Y ahora sí, los cinco líos del hilo. ¡Bien! 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 Viste que llueve, que se mira ni si como está el hilo. No sabemos, es así. Pero bueno, un buen momento para arrancar con los nunca y bien ponderados, Barmy, querida. Cinco líos del hilo. ¿Y con qué puesto arrancamos, Shukuka? Puesto número cinco. Dale, que va. Ahí está. No estás bien, querido. No, no adoptaría porque si no es mi sangre. No me interesa. Polémica declaración. Ayer la tuvimos en Crónica en el Run Run. Y la verdad es que se despachó con este título que sorprendió a todos, pero firme en su convicción. Estaba con su pareja, con Leandro Herrera, con su marido. Y además habló también de otras situaciones, de la violencia de género. Pero vamos a ver el material y tratamos de debatirlo porque no cayó muy bien lo que dijo Mónica Farro. Verlo. Luengo, ¿fue la peor de todas tus relaciones? Sí, porque hubo un maltrato físico. Y sé que no lo voy a vivir más. Pobre Leandro se come que si en alguna discusión, no sé, me levanta la voz, yo soy capaz de partirle una silla en la cabeza. Después de los 40 me dijo el ginecólogo que el tabaco y el anticonceptivo te puede causar trombosis. Yo tengo una familia con antecedentes de aneurisma cerebral, así que decidimos ligar. Cuando vos no tenés problema en tener hijos, por ahí no querés. Pero cuando ya no podés, ¡ay, ahora quiero! ¿Pensaron en la adopción? No, yo no adoptaría nunca. ¿Por qué? Porque si no es mi sangre no me interesaría. Si no pensamos igual, lo voy a convencer. Sí, si no, no, ya solo hablamos. Si no es la sangre de ustedes, no. Ahí está, ¿eh? Parte de lo que dijo Mónica Farro. Recorrió toda su historia de violencia con su expareja, con el negrito Luengo. Y después habló mucho también de Juan Suris, que la traicionó, que tenía parejas paralelas, mientras ella estaba en la cárcel. Te quiero decir dos cosas, Lío. Primero, gran nota, pero ella se liga a las trompas, el riesgo de los anticonceptivos y el cigarrillo y una posible trombosis es real. Lo podés dejar de fumar y también podés cuidarte con preservativos. No quería dejar de fumar. No es que toda, porque si no parece que ninguna mujer puede tomar anticonceptivos. No, no, ella lo aclara igualmente en la nota, porque es más extensa. Es una burrada lo que dice respecto de por qué decidió ligarse las trompas, como menos mal que no adopta, porque ojalá que los chicos que son adoptados reciban todo el amor del mundo y no lo que dice ella ahí, que es una barbaridad. Pero es una decisión personal, no es que dice no está bueno adoptar, dice yo no quiero adoptar. Sí, pero es muy despectivo. Muy despectivo. Si no es muy mi sangre, no me interesa. Cuando hay tantos chicos que fueron adoptados que son muy felices. Creo que es respetable lo que piensa cada uno ahora con la bandera de yo digo lo que pienso, uno no puede andar hiriendo gratuitamente a todo el mundo. Me parece que hay una falta de respeto en ese tipo de comentarios. Ella puede pensar lo que quiera, pero guardárselo. Porque le parece que hiere a demasiada gente. No hace falta que responda, puede decir, no lo evalúo, la verdad no lo evalúo y da por cerrado el tema, no necesita decir eso. Con respecto a la adopción tengo una opinión y esta es mi opinión. Para mí es un acto de grandeza que no todos están preparados para llevar adelante una adopción. Y a lo mejor eso es lo que le pasa realmente. No, igual me parece. Es un hermoso acto de amor y de grandeza. Es algo que piensan los dos, quizás también porque ella ya tiene un hijo y Leandro también tiene un nene con el que ya fue al programa. Pero no quiero tener más hijos. Pero no quiero tener más hijos, no adoptaría. O sea, para ustedes equivocó. Pero recontra, sí, con todo el respeto al mundo. Me parece que no siempre tenemos que decir lo que pensamos, querida Mónica. Bueno, ahí está, yo le mando un beso grande a Mónica, a Leandro y que todo siga su curso y que cada uno pueda expresarse y ser feliz sin faltarle el respeto a nadie. Señores, cambiamos de lugar, Maju. Nos vamos hacia otro lío de lío tarde del lunes, puesto número... Puesto número cuatro. Qué cerca estás. Sí, viste, internaron a Carlos Andrés Calvo. Lamentablemente, ayer nos enterábamos de esta noticia. No había demasiada información. Hay un parte médico que ahora vamos a compartir. Maru, nuestra productora, se comunicó con Karina Galucci. Por ahora no quería hablar. Pero sí está el parte médico, Barbie, que vamos a leer porque está internado el 25 de noviembre de 2019. Sale el parte médico en el día de hoy. Y esto es lo que dice acerca de la salud del querido Karlin Calvo. El señor Carlos Calvo se encuentra internado en la unidad de cuidados críticos de esta institución desde el sábado 23 del 11 del 2019 por presentar sangrado urinario y un cuadro de sepsis severa secundario a una infección urinaria. Ingresó en estado crítico, evolución estable clínicamente, recibiendo los cuidados necesarios para el tratamiento de su infección, siendo su pronóstico reservado. Muy bien. Ahí está, lo mejor para Karlin. La semana pasada se había armado un revuelo terrible porque decían, ¿quién lo sostiene a Karlin? ¿Está cuidado o no está cuidado? ¿Tiene enfermeras? ¿Quién sostiene su tratamiento? Karina Galucci tuvo que salir a contar que él ha trabajado durante toda su vida hasta que la salud se lo ha permitido. Ya hace 20 años del primer accidente cerebrovascular cuando en América grababa la serie Drácula, ¿se acuerdan? Fue sobre la serie Drácula. Sí, porque el primero tiene un accidente de auto, ¿no? No, independientemente de eso, él estaba grabando la serie Drácula, la ficción para el Canal América, y ahí le da el primer accidente cerebrovascular. A los 10 años, a punto de estrenar con Diego Pérez la versión nueva de Taxi, no puede salir a escena porque pide un té y antes de salir a escena, 10 minutos antes, le da el segundo accidente cerebrovascular que lo tiene en esta situación, lamentablemente, cada día que pasa con mayor deterioro. Y ahora internado. Esperemos que se ponga bien por Karina, por toda su familia. Por sus hijos y por él mismo, ¿no? Por él, sobre todo, que le sea leve esta internación. Un beso enorme, querido Carlin. Vos fumá, como decía él, ¿no? Sí, me da la fumación. Ahí está. Vamos a meternos en otro lío. A ver, ¿qué viene? Puesto número... Puesto número 3. Ahí va, puesto número 3. Ahí vamos. Duro testimonio. Duro corte de pelo, más que duro testimonio. La foto es muy buena. Se arruinó. ¿Qué le pasó? Duro testimonio de... Susana está impactada con el peluca, ¿eh? Andrea del Boca. Yo no sé qué le pasó. Estuvo con Susana. El corte de señora, más de señora. Terrible. Estuvo con Susana. ¿Lo cortó ella? Acá habló y en instantes la palabra de Ricardo Biasote. Aquí en el programa, tras la denuncia de Ana del Boca, su hija. Mirá. ¿Te contaba algo ella con el... Ella me las contaba las cosas. Ah, te contaba. ¿Y por qué no se podía hacer algo? Las hacía yo. Ella era muy chiquita. Muy menos. Ella no las podía hacer. Cuando te contaba eso, ¿cómo no ibas con un fal? Ana necesitaba una mamá fuerte y una mamá que estuviera... Ella ya sabía un poco de la viola. Sosteniéndola con cuatro años cuando me lo contó y... Se dibujó durmiendo al lado del padre y una novia. Y una novia de ese momento, desnudos. Ni comprándonos, ni intentar haciendo denuncias falsas como va a ser esta semana que me avisaron que va a hacer denuncias. La persona que hizo esto va a terminar detenida. Después de lo que acabamos de escuchar, no se puede calmar nada. Ahí estaba. Lo acompaña, la acompaña a su abogado que no se le despega ni a sola ni a la hombra. No, no, no. No se dicen que es el novio, no me consta. ¿Qué cholulo que es el abogado? Que quede claro que lo está diciendo vos porque está odiado conmigo por lo que conté del quilombo con el programa de la peluquería. Pero qué cholulo que es. Chicos, pide siempre su estar. No creo. ¿Vos lo conocés? Sí, lo conozco mucho. Pero por haber novia, es guay, no. No, no creo. Lo que me gusta. Bueno, a ella le dará seguridad. Digo, pero ¿por qué vas lo de Susana con un abogado? Bueno, porque se siente justamente acompañado y para decir cosas que de repente si se suelta no puede. Tenés vos el audio de Biazotti, ¿no? Vamos, lo tienen ustedes. Tenemos el audio de Biazotti, Maju, donde nos adelanta que efectivamente hizo la presentación judicial y que todo lo maneja su abogado Parrilli. Pero bueno, escuchémoslo en la palabra de él. De abogado en abogado. A verlo. Hola, Lío. Sí, ya hice, ya me presenté ante el juzgado, como te había comentado. Y me puse a derecho. Hablá con mi abogado, él te puede dar detalles de todo, ¿ok? Abrazo. Ahí estaba, ¿eh? Ricardo Biazotti, que ayer estaba en un almuerzo familiar. No tenías ganas de hablar del tema, pero sí corroboró lo que había llegado el viernes pasado que nos pasaba Mecha con respecto a la presentación judicial. Bueno, ahora ella va a tener que, el juez le trasladó la causa al fiscal. Ella va a tener que ratificar su denuncia ante el fiscal. Y una vez que vuelva ella de Miami, habla con el fiscal y ahí sí. ¿Ella quién? ¿La nena o Andrea? La nena. La denunciante. Claro, porque ella es mayor de edad. Porque ella es mayor de edad. Mientras tanto, les muestro en primicia... ¿Qué es eso? ...un informe del Consejo de la Magistratura lapidario contra Andrea del Boca. Tiene 25 páginas. ¿Pero de qué habla? Y les cuento, esto sucedió porque Andrea del Boca, ¿se acuerdan que el juez civil que tramitó todas las causas de familia históricamente fue el juez Luis Noro Villagra? Andrea del Boca va a la comisión de acusación del Consejo de la Magistratura y pide la suspensión y la remoción del juez. El Consejo de la Magistratura investiga a este juez y el informe fue lapidario contra Andrea. No me digas. No solamente no lo suspenden al juez ni lo remueven, sino que dice que, por ejemplo, el juez proveyó en tiempos razonables las distintas presentaciones que había realizado Andrea del Boca respecto a su hija. Después dice contra Biasotti. Después dice que, dice, en sus escritos, la señora Andrea del Boca pedía al juez medidas de extrema urgencia, pero no se presentaba a ninguna de las audiencias aduciendo que su abogado no le había avisado. O sea, revés judicial para Andrea, en definitiva. Pero peor, del Consejo de la Magistratura, que es el que echa a los jueces. Y después dice, la comisión de acusación del Consejo de la Magistratura no es la instancia adecuada para dirimir diferencias personales. En una palabra. ¿En una palabra? Fuerte. Fuerte. Porque acá están salvando al juez que tanto, tanto criticaron, que supuestamente decían que no había investigado ninguna de todas. Investigó todo en tiempo y forma. Igual acordate que la historia continuará. La historia continuará. Y de qué manera, como siguen los líos de líos, dale, nos quedan dos lugares. Dale, 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 dale. Al puesto número... Puesto número dos. Esa. Al puesto número dos. Un día me vas a dar un disgusto. Después me van a tener que pagar por bueno y nuevo. Qué doble. Un día me vas a dar un disgusto el cámaro. El negro oro. Una vez... Esto es terrible. Lo vi, me sorprendió mucho. Ahora entiendo varias cosas del negro oro. Su pedantería, su soberbia, su actitud de sorete, porque lo dijo él mismo esto. Dice, una vez lo dejé a mi viejo en una sala de espera, tres horas, porque sabía que me venía a pedir guita. No me lo perdoné. Mi viejo sí me lo perdonó. Fue en el programa de Andy. Y escuchen el testimonio porque él lo cuenta en primera persona y habla de sí mismo. Mirá. Yo quiero borrar un día. Son unas horas de un día. Hace muchos años hice esperar a mi viejo tres horas en una sala de espera. De pedante que era, de soberbio que era yo. De sorete que era. Lo hice esperar y no puedo olvidarme. Sabía que venía a pedirme plata y lo hice esperar en una sala de espera. Y nunca me lo perdoné. Él me perdonó. Yo no. Yo manejaba el astillero y algunas otras empresas. Mi papá estaba retirado y venía a retirar lo que le correspondía. Y un día mi secretaria me dijo, está tu papá esperándote. Y dije, espere. Esto del poder sobre tu papá también te hace sentir en verdad un imbécil. Lo dijo él, para qué agregar, ¿no? Buena reflexión. Buena reflexión. Tarde, tarde porque el padre lo perdonó, pero él no se lo perdona a sí mismo. Está bien. Bueno, pero está dolido por la situación. No, leía la estaban haciendo ahí que estaba el fuego. Está bien, él está reconociendo que estuvo mal y a alguien le puede servir eso que está diciendo. Totalmente. Te hacen pensar en dónde estás parada. Celebro que lo hayas reconocido porque habla bien de él, darse cuenta de que eso no estuvo bueno y que no hay que hacerlo si sirve como mensaje, como decís vos. Sí, y ojalá se perdone y sane también, ¿viste? Cada uno hace lo que puede con su vida, chicos. Siempre cuidar a los afectos. Sí. Más que uno esté enojado a veces. Vamos haciendo lo que vamos pudiendo. Exactamente. Y ahora lo que podemos hacer es irnos, negro querido. ¡Cuidado! ¡A otro punto! Y encima con el negro atrás, ¿sabes qué? ¿Dónde te vas a ir? ¿Fuiste? ¿Número? ¿Número? ¡Uno! ¡Dale! Ahí vamos. Me va a matar. Me va a matar. Mirta es una mentirosa y panqueque, pero también... Y dijo, qué pampita, así como ahora se casó en un par de meses, hablamos de la separación. Un verdadero Jacobo. Estuvo en el rumbo, mira, un auténtico Jacobo. ¡Dale! ¡Ponelo! Con Mirta, ¿qué te pasa? Dijo que no, la entrevistaría a Cristina. Y ahora está diciendo que no lo hubiera invitado Alberto, pero que quizá con el tiempo lo invita. Y también comía la Quinta de Olivo con Nacho Vial, que hacía las comidas con Marcela Tiner. Y de repente la gente no tenía para comer y le hacía comida en la Quinta de Olivo. Mirta, un día te hizo una cosa, te lo hacía otro. Un día de Boca, un día de River. ¿Es panqueque? Sí, es panqueque. Usted es una mentirosa. A usted nunca la censuró Raúl Alfonsín. Este no es el Tinelli que yo conocí de 30 años atrás. Todas peleas armadas, verreta, mentira. La producen armas. El casamiento de Pampita, 10 mil dólares en la habitación. Se casó en dos meses. ¿Y? Van a... Y luego van a se cubrir a separar. Y cuida se peleó con la China Suárez. Eso es mentira. Mira, de acá a dos o tres meses se van a reír todos. Tremendo. Tremendo. Un auténtico. Un pájaro de mal abuelo. Un pájaro de mal abuelo. Un pájaro de mal abuelo. Jacobo, sé un poco más respetuoso. Dale, ponete las pilas con la gente. Él dice que siempre dice la verdad. Basta, chicos. Con este tema de que siempre voy de frente, siempre voy de frente, van a descubriendo mierda por toda la atención argentina. Además, Mirta no es ni de Boca ni de Raz, ni de River. Es de Raz. Es de Raz. Vamos, la academia. Vamos. Pero él hablaba de que Mirta es panqueque porque dijo que iba a comer con Cristina a la Quinta de Olivos y con el nieto. Y bueno, que Tinelli no era el de antes y que Pampita se va a separar. Por suerte, vamos cambiando. Imagínate si fuéramos como hace 30 años atrás. Bueno, yo sería bastante más flaca. Te digo, escuchame. www.9.com.ar. Ahí, ahí, ¿sabes qué? Ves todo de nuevo. ¿Y ahora qué pasa? El foco. Pasa 1, 2, ultraviolento. 1, 2, ultraviolento. Nos vemos mañana, 4 de la tarde. Anda a comer algo rico porque está el día para comer panqueques. Ay, somos como titanes. Vos para acá, acá, sí, acá. Ojalá Tinelli no esté viendo esto. Bueno, nos llamamos. Buena coordinación, chicos. Buena coordinación. Hasta mañana. Que tengan un excelente día. Nos dejamos con nuestros amigos de Kevin. Come back, come back, come back. Buena coordinación, chicos.